Bueno, entonces continuamos por acá ya que pues seguimos de fiesta seguimos de fiesta, no para esto no para, cada vez siga más y es la última, la última también o sea, en el sentido de que es la última del año es cierto, hay que disfrutar a lo máximo entonces, ¿quién fue el primer? ah, saluden aquí todos ustedes de nuevo ahí sí de que mil disculpas si este video ya va a estar un día después pues porque ya anoche se hizo esto y anoche y pues por eso, ahí sí de que todo es espacio y pero bien, la pasamos calidad igual la mayoría está ocupada ahorita pues con su familia imagínense, ¿quién no está con la familia ahorita? todos vaya, ahí sí de que está bien pues eh, ¿está bien? entonces, vamos a empezar, ¿quién fue el primero que pasó? la Mariela, que pase Marielita abrir su regalo, abrir su regalo ¿cuál es? ¿ese es? ¿le pusiste seña? vaya, vaya, que lo hagas, que lo hagas vaya, 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 vaya una caja corona vaya, eso Mariela duro Marielita wow, Mariela, ya pudiste wow que lo saque que lo saque wow una su mochila cabala M de Mariela vaya, póngaselo, póngaselo, a ver cómo le luce no tenía rojo ella un negro tenía ah, vaya, entonces ahí sí de que, ahí estamos ahí estamos pues Marielita ponételo, vamos a ver ella sabe su distancia de su mochilita wow cantar esa canción así, abrí la boca ahí estamos vamos a hacer uy, uy, qué quebré una ciboleta ahí estamos pues ¿quién fue la siguiente después de ella? la Yuli la Yuli, la Yuli, la Yuli ¿qué le hiciste? le dices no, ya ¿ah? eso, esta pala la Yuli ¿qué le va a hacer? 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 una su muñeca otra muñeca ¿está chula o no? vaya, ahí estamos la cava vaya ¿quién tocaba después? mojito dale fue mojito aquí estoy, pase que pase con el papá yo sé que mi hija puede ya lo ya le enseñó bien ya le enseñé ya le enseñé bueno, enseñé buen camino va vaya ni se miran tengo que acercar si no, no se miran otra corona nada la corona la caja ¿para quién? para allá para otros regalos para otros regalos dale vuelta dale vuelta dale vuelta el papá el papá quiere ver la caja lleno de eso hay que decirme la caja que saquen con el papá de mí ajá 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 ahí estamos otra su muñeca ajá ajá gracias gracias dale pues un mollito dale pues un mollito la llame ¿quién le ayuda el papá? ajá 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 levántelo ya no aguanto vaya le vamos a enseñar a la llame cómo sabe el regalo primero que tiene que estar aquí vamos a ver cómo reacciona ¿dónde? del otro lado ¿dónde? del lado donde estaba abierto de esta ajá de ahí está pero di un solo eso así es sacalo sacalo así va amigo poco, poco aplausos ¡guau! una su muñeca también ¡siste, siste, siste! ¡guaga! mucha hacha dice vaya ¿quién toca ahorita? ahora sí dale pues mollo sigue, mollo mollito dale mollito mollito pollito mollito pollito 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 pillo seguimos 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 que siga que siga abrilo, abrilo, abrilo ya destapá esa caja quítale esa eso que le ayude a alguien mauri dale mauri allá un subcarro con control ¡guau! hacerle señalo mollito señalo solo hay que saber si funciona la batería vamos a ver allá se gastó ah, se cayeron va quien le hace la batería ahí ve por si agarra porque a veces están bien las baterías chepe miren un carro como tiene anuel doble A igualito a ver si porque a ver si no te han gastado la batería dale pa' echar el botón o sea a mí no te ha sentido 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 yo creo que se acabó la pila es ¿de qué clase es? yo creo que sí va total de que es de control muy está aquí cambiando las baterías pero sí cuando me enseñaron a mí estaba al 100 comprar la batería ahorita se trae las baterías muy yo pensé que todavía funcionaba vaya que pase el siguiente ¿quién era? pase que pase que pase el Chave el Chave el Chave Chave ¿cómo se llama? Jovanito Jovanito ah, Jovanito también Jovanito ajá que siente Jovanito no no que lo abra 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 ¿qué es lo abra? wow una policía abrilo eso ahorita ya trae la batería después y lo usa que lo abra que lo abra ahí está ahí está encendemos la batería si funciona vamos a ver dale 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 para el botón mira mira ahora para el otro botón el otro botón el otro botón duro 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 dale dale con el de adelante es para atrás dale para adelante mira ahí está el papá vaya vaya el de muy batería quiere se gastó me imagino que ya estaba gastada la batería y pues si la batería quiere vaya ahí está que pasen lo siguiente pues ¿a quién le di primero? Toñita que abre el regalo de su nena y la nenita está durmiendo va a destaparlo si la batería quiere comprar ahorita wow nena con su nene wow eso ya se lo guarda eso ya se lo dan a la partita de ella ay no a mi me dio ternura ver eso porque bien bonito vaya que pase yo bonito ahí mismo ahí mismo que lo abra que lo abra que lo abra que lo wow un sustrailer para que carree tierra ahí está mire su primer regalito también va gracias ayer ah ya se ríen alegrin vaya ahí está pues y la muñequita la llevaron ya todavía no ah no está la nena vaya ahí sí de que ahí está pues voy a comprar batería muy ahorita ya terminamos aquí antes de traer vaya entonces nos vamos a despedir pues adiós adiós por acá adiós así de que gracias por vernos y feliz año nuevo y esto ha sido el regalo de los niños ahí sí de que que alegría y pues ahí estamos ahí sí de que nos despedimos y hasta la próxima adiós y